No tenemos paz ni gozo. ¿Qué tipo de anuncio somos para que los otros sean cristianos? No hay que pasar la vida como si fuimos bautizados en jugo de limón. Y sabe, muchos cristianos no saben cómo divertirse. Se convierten en religiosos porque piensan que es lo que Dios quiere. Que se detienen de hacer todo lo divertido ya. Y pienso que muchas mujeres cristianas me perdonan. Yo pienso que muchas mujeres cristianas de veras quieren que los esposos se salven. Si trataran de divertirse con él. En vez de imponerle manos todo el tiempo y tratar de echarle fuera el demonio. Él tal vez pueda ver la vida feliz que tiene. Y querer un poco de ella. ¿Será que Dios quiere que disfrute mi vida? Ahora, usted sabe esto. Es un gran problema para mí. Porque yo nunca pude ser niña. Y por todo el abuso en nuestro hogar y la ira que mi padre tenía, el hombre malo que él era y el temor que él provocaba. Yo nunca realmente tuve la oportunidad de ser niña y no me di cuenta. Hasta ser adulta. Y sabe, cuando me casé con Dave yo pensaba, ¿por qué tiene que bromear todo el tiempo? Es que porque alguien tiene que ser responsable por algo. Y realmente no era irresponsable. Es que lo que él hacía lo iba a disfrutar. Y esa es la meta que estoy prosiguiendo para mí y ustedes. Yo no solo quiero disfrutar el día de la quincena o vacaciones o el shopping. Quiero disfrutar mis viajes al supermercado. Disfrutar cuando limpio la casa. Disfrutarlo todo. No importa lo que haga porque la vida es muy corta para no disfrutar la jornada. ¿Y cómo disfruto el tiempo de limpiar mi casa? Yo limpio y ellos deshacen. Yo limpio y ellos deshacen. Limpio y deshacen. Veámoslo de otra forma. Tengo una casa que limpiar. Y gracias a Dios que tengo familia que puede deshacerla. Porque usted podría estar viviendo solo. Y nadie podría dañar nada. En su casa podría comer solo, dormir solo, no tener a nadie con quien hablar. Y le puedo decir algo, señorita dulce. Que está empeñada en encontrar todo lo que está mal con el marido, que puede encontrar con él. Y no estoy diciendo que no hay realmente problemas, pero, mire, estoy hablando un minuto. ¿Sabe? Si de veras no lo quiere, hay otra mujer sola por ahí que estaría feliz de quitárselo. Así que mejor es que le abraza y diga, me quedo. Y sé que algunos de ustedes tienen situaciones muy difíciles y saben, eso hay que manejar diferentemente. Pero le hablo del ser exitente, irritante y sabe, pues, que tú no eres esto y ni eres la otra y tampoco eres aquello. Y sabe, una vez estaba detrás de Dave. Tienes que ser más agresivo. Debes ser más agresivo. Tienes que tomar la oportunidad. Tienes que. Y él dijo, dale gracias a Dios que yo soy como soy. Porque si no, no estarías haciendo lo que haces. Ok, bueno. Sí, es verdad. Y sabe que nos emojamos con lo que tenemos, pero se le ha ocurrido que tal vez es exactamente lo que necesita. ¿Cuántos están casados con alguien que es lo opuesto a usted? Dios lo hizo a propósito. Ahí está el problema. Nos casamos con alguien que no es como nosotros y nos pasamos la vida cambiándolo. Bueno, pues. Y de paso, la Biblia dice que una mujer debe de disfrutar a su esposo. Está ahí. Pero no se pongan nerviosos. Solo me quedan 20 minutos. El ladrón viene solo para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para que tengan y disfruten su vida y la tengan en abundancia, a plenitud y que abunde. ¿Qué significa eso de rebosar? Quiere que tengamos tanto que se nos salga y que le compartamos. Las mujeres pueden marcar la pauta en la familia. Usted puede hacer que se amarguen todos. O puede crear una atmósfera de gozo. Usted puede hacer que el problema sea peor. O puede hacer la situación mejor. Las mujeres son muy influenciales. Vamos, mujeres. Amén. Y saben, todos vamos en una dirección. Todos en jornada. Yo he pensado en escribir un libro a veces que se llama Mi Jornada con Dios. Porque, hombre, se ha sido una jornada. Todos tenemos metas, sueños. Pero muy pocas personas de veras disfrutan la jornada. La vida no se trata del destino. Verdaderamente no se trata del punto de llegada, sino cómo llega. Es que de veras lo es. Se trata de cómo hace la jornada. Y lo que hace en su jornada, realmente, es basado en usted. Se trata de tener una actitud correcta, una postura mental y una mentalidad. Sabe que, mire, la mente, en cómo pensamos, está conectado a todo lo que hacemos. Ese es el libro que escribo ahora. Se llama La Conexión de la Mente. Cómo nuestra mente está conectada a nuestras palabras y emociones y a las acciones nuestras. Cómo tratamos a otros. Cómo nos vemos a nosotros mismos y relacionamos. Dios, ponga atención a lo que piensa y entienda que no tiene que estar en un basurero mental para que el diablo le siga tirando cosas malvadas. Usted puede pensar por sí mismo. Puede escoger sus pensamientos. No tiene que levantarse a esperar a ver si lo siente, si va a ser un día malo. Puedo decir hoy, voy a disfrutar mi día. Dios me ha dado poder y autoridad y he decidido tener paz y disfrutar mi día. Decide en su mente temprano, cada vez que la culpabilidad toque a la puerta, voy a mirarle y decir, solo justicia está aquí. Esa es la vida profunda. Vea, si yo le digo a alguien, voy a enseñar sobre la vida profunda, dicen, oh. Y sabe que alguno se ha metido tan profundo que no saben dónde están. Esto no es difícil. La vida profunda es, no se preocupe por recibir cosas que no hacen mucha diferencia, sino busque la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando entiende esas cosas en lo interior, ese fundamento, la vida se hace dulce. Y podemos vivir para Dios, darle gloria a Él y actualmente ser el tipo de persona que la gente quiere imitar. ¿La gente quiere ser como usted? Bueno, yo nunca lo pensé. Regocíjate en el Señor y otra vez digo, regocíjate. Filipenses 4.4. Pablo estaba en prisión cuando escribió eso. Neemías 8.10. El gozo del Señor es su fortaleza. No se entristezca ni deprima porque el gozo del Señor es su fuerza. Le digo que el gozo. El gozo no es risa extremada todo el tiempo. Puede serlo, pero la definición cubre desde risa extremada hasta deleite tranquilo. Y ha dicho y sigo diciendo todo el tiempo que yo vivo en ese deleite tranquilo. Amén. ¿Sabe cuando digo tengan gozo? No quiero decir. ¿Verdad? Para ser honesta, hay veces que hay gente que me cae mal. Y sabe, la vida es real. Hay cosas que hay que confrontar y sabe. Obviamente no puede estar con la risita todo el día, pero puede tener calma y deleite. Deleite es en el Señor y él le dará los deseos de su corazón. Esto es simplemente sentido común. Hay cosas que puede llevarse de aquí a casa y decir, ¿sabe qué? Viviré la vida profunda. Y la gente no va a saber de lo que habla, pero querrán lo que tiene. Maneras en que puede incrementar el gozo. Antes que nada, preste atención a la salud. Porque honestamente, si tiene algún problema físico en esta batalla y no cuida eso, todo lo demás será difícil. Y yo no sabía que tenía la tiroides baja y llegué a un punto en mi vida donde me sentía que cada mañana cuando me levantaba, eran las once antes de sentirme feliz de algo. No me sentía bien y me arrastraba de un lugar a otro. Y visité a un muy buen nutricionista que encontró que yo tenía una situación única con la tiroides, donde hay varias diferentes clases de problemas. La una es T3 y la otra T4. La T3 no se convertía en T4. Y en un regular examen médico mostraba que estaba bien ese límite. Pero aún era muy bajo para mí. Y me dieron una mínima. Una dosis natural de tiroides natural y no podía creer la diferencia. ¿Y sabe qué? Siempre pregúntese primero si está triste o deprimido todo el tiempo, si es espiritual o si es actitud. Piense eso primero, pero si de veras cree que no tiene una mala actitud y que está usted bien con Dios, entonces no se quede esperando sin hacer nada. Vaya que alguien le examine a alguien que sea bueno y que pueda encontrar si tal vez haya algo causando esto que no puede controlar. No es una falta de fe cuando buscamos ayuda médica si la necesitamos. Dependa de Dios. Pero use cada recurso que le ha dado. Hay alguien en casa hoy. Y sé que no les va a importar esto mucho, pero en buena conciencia lo digo. Si quiere aumentar su gozo, ejercítese. Ese brazo tiene casi 71 años. Lo puede hacer o no hacer. Le doy la idea, les ayudo. Y verá. Camine, haga algo, levante pesas, ande en bicicleta, no sé. Haga algo. Dios nos dio coyunturas para movernos. No tan solo sentarnos en el sofá todo el día. Ay, me siento terrible hoy. Qué mal me siento. Ay, Dios. Sí, es que quisiera tener otra hora aquí. Yo no sé. Ahora vamos a una listita que le ayudarán a incrementar gozo. Número uno, deje de tratar de figurarlo todo y comience a confiar en Dios. Bueno, es que es que no lo entiendo. Es que yo no entiendo. Estoy tan confundido y es que no lo entiendo. Bueno, si Dios no le dice nada, no lo figure. Se va a confundir más. Descanse aun cuando no sabe. Es un gran lugar de paz. Pues, ¿qué cree que lo causó? Yo no sé. Fue que hice algo bien o algo mal. De todos modos, Dios cuida de mí. Y, ¿sabes? Si hacemos algo mal, en ocasiones podemos abrir la puerta al enemigo. Y si hacemos algo mal, nos ataca. Así que, yo no me preocupo por eso. Yo oro por todo. Si Dios tiene algo que me quiere mostrar, felizmente lo veo. No tengo temor de nada que Dios diga. No tenga temor de cosas que Dios le diga sobre su vida. ¿Me oyeron? No tenga temor de ninguna cosa que Dios quiera enseñarle. Recíbalo, diga, Dios, ¿estás bien? Yo me equivoqué. Solo tú me cambias. Aquí estoy. Soy tuyo. Trabaja en mí. En el momento en que se preocupe por algo, en el momento que comience a preocuparse, ore y déjeselo a Dios. ¿Sabe qué? No oramos después de que hemos hecho todo lo que podamos. Bueno, Dios, es que yo he hecho todo lo que yo sé hacer, así que de pronto no queda nada más que hacer sin orar. La oración no es el último recurso, es lo primero. ¿Será que tiene idea de lo que Dios puede hacer si le pide a él que se involucre en sus errores? Les digo, yo veo cosas tan asombrosas que suceden por la oración y me he comprometido a orar por cosas más pronto y más a menudo que antes. Y yo he podido ver cosas increíbles con oración. Dios, te pido que tú cuides tal cosa. Yo no puedo hacerlo, hazlo. No pierdas su tiempo tratando de cambiar gente. Si no cambian para Dios, no lo harán por usted. Deja de rescatar gente que no quiere ser rescatada. No pierdas su tiempo tratando de cambiar gente. No pierdas su tiempo tratando de cambiar gente. Juan 16, 24. Pida y reciba para que su gozo sea cumplido. Qué hermoso, ¿eh? Pida y reciba para que el gozo sea cumplido. Filipenses 4, 6. No estén ansiosos por nada, sino en todas las cosas por oración y súplica con agradecimiento que su petición sea conocida a Dios. Verso 7 y la paz que sobrepasa entendimiento guardará su corazón y mente en Cristo Jesús y la vida eterna. ¿Hay alguien que resolvió sus problemas preocupándose? El próximo, manténgase positivo en todo el tiempo y crea. Romanos 15, 13 dice, el gozo y la paz se encuentran en creer. Vamos, hablamos de la justicia, paz y gozo. ¿Dónde puedo encontrar paz y gozo? Si pierdo mi gozo, ¿qué es el primer lugar donde lo busco? ¿Qué creo? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo veo la situación? ¿Estoy siendo negativo? Algo que hago casi todos los días y se lo comparto, pienso que es bueno y no me despierto mucho. Hay días que no salgo de la cama antes de decir, algo bueno me va a pasar hoy y algo bueno me va a pasar en el día a través de mí. Espere cosas buenas, espérelas. Saque su expectativa de donde la tiene en el clóset, sacúdala. Y comience a esperar cosas buenas en su vida y no piense que el diablo no se va a oponer. Tal vez tendrá que pasar cosas que no le gustan. Ay, pero no voy a orar por eso. Ay, pero no voy a orar por eso. Ay, pero no voy a orar por eso. Pero yo le puedo dar escritura tras escritura donde la Biblia dice que esperemos en Dios. David dijo, ¿qué me hubiera pasado a mí si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivos? Gracias a Dios que no hay que esperar hasta el dulce a Dios cuando estemos en el cielo para ver cosas buenas. Él nos da cosas ahora aquí en la tierra. Me relajo. No sea tan intenso. No. 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 No sintió la pesadez en el cuarto que había hoy. Bueno, sí, tal vez es usted. Tenga mucho cuidado con lo que diga. Primera de Pedro 3.10. Este es el día que el Señor ha hecho. Me regocijaré y alegraré. Háblase a sí mismo. Mi gozo no está basado en circunstancias. Mi paz no está basada en mis circunstancias. El que quiera disfrutar la vida, ¿es ese usted, disfrutar la vida? Y ver días buenos, buenos aunque sean aparentes o no. Dice que hay días buenos aunque las circunstancias no sean buenas. No me lo invento. Está aquí. Que mantenga su lengua libre del mal y sus labios de engaño. Sabía, hay tantas cosas que decimos a la ligera sin realizar lo que significan. Pero alguien le ha dicho algo y diente y usted le dijo, ¿te vas a comer esas palabras? Eso viene de la Biblia. La Biblia dice que tenemos que comer nuestras palabras. Proverbios 18.20 La moral de un hombre será llena con el fruto de su boca. Y con las consecuencias de sus palabras, tendrá que ser satisfecho, aunque sea bueno o malo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y aquellos que la consienten comerán. El fruto de ella, ya sea muerte o vida. ¿Usted no tendrá gozo si habla del problema todo el día? No vamos a disfrutar la vida si nos quedamos sentados en pequeños grupos, chismos y actos.